¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una bonita colección de plumíferos y chaquetones de moda. Una faccionista me preguntó si los plumíferos tienen que ir ajustados o más bien sueltos. Pues te diré, un plumífero tiene que ser tu talla. No puede ir muy ajustado, pero tampoco demasiado suelto. El plumífero son ideales para lugares donde hace muchísimo frío, como aquí en Europa, que ya están empezando a caer las primeras nevadas. Son ideales porque no pesan absolutamente nada y abrigan muchísimo. Hay de muchos colores, de muchas formas, largos, cortitos, que los podemos combinar de muchas, muchísimas maneras. Creo que para los lugares donde hace tantísimo frío, lo ideal es tener uno o dos plumones en diferentes colores. Yo, por ejemplo, tengo uno en negro y otro en blanco. Y me encantaría este año en las rebajas comprarme uno de color rojo. Es una inversión, pero la forma de los plumíferos, si te fijas, no cambian. Año tras año, más o menos, son iguales. Yo, el que tengo de color negro, quizá hace seis años que lo tengo y está de moda. Uno es un poquito más largo y otro más cortito. Al ser en blanco y en negro, los puedo combinar de muchísimas maneras. Como te digo, son ideales para los días de muchísimo frío. Este rosa también es precioso. Este otro en un gris, alternativa al negro. Si no te gusta el negro negro, puedes coger un gris marengo como este, o este otro, un gris más clarito, que también están de muchísima actualidad. También este año se llevan mucho, los he visto en muchísimos escaparates y revistas de moda, plumíferos en color mostaza. También los hay, plateados y dorados. Este en verde, ajustadito al cuerpo, precioso. Este igual, pero en azul. Hay de todos los colores y de todas las formas, para que puedas tener el tuyo. Bueno, pasionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta el próximo vídeo.